Hola a todos, bienvenidos a Jira Tutorial. En este video vamos a ver qué es Jira Software y cuáles son las características más importantes que tienen. La idea es presentar una idea general de qué es Jira, para qué sirve, sin entrar en los detalles de cada funcionalidad o de cada configuración. Lo primero que debemos decir es que Jira Software es una herramienta para la gestión de proyectos. ¿Qué tipos de proyectos podemos gestionar con Jira Software? Cualquier tipo de proyecto, pero la herramienta está enfocada para proyectos ágiles, en particular proyectos Scrum y Kanban. Esta herramienta tiene un conjunto de funcionalidades que nos permite planificar, realizar seguimiento a las tareas, al trabajo, controlar versiones. Y dentro de este tipo de proyectos ágiles, Jira se enfoca en productos de software. Pero esto no es un impedimento para utilizar Jira Software en proyectos ágiles que no sean para la construcción de productos de software. Jira es una herramienta muy amplia que nos permite gestionar cualquier tipo de proyectos. Entonces recordemos, se enfoca en los proyectos ágiles, en particular Scrum y Kanban, y dentro de ellos se enfoca en proyectos Scrum y Kanban para la construcción de software, de productos de software. Sin embargo, muchísima gente utiliza Jira para gestionar distintos tipos de proyectos que no tienen nada que ver con productos de software, ya que es una herramienta con muchas funcionalidades y sobre todo muy personalizable, que se adapta a los problemas del día a día de todo tipo de proyectos. Dentro de las metodologías ágiles, Jira Software se enfoca en Scrum y Kanban, pero es compatible con cualquier metodología ágil de gestión de proyectos, y se le puede sacar el máximo potencial a todas sus características y funcionalidades cuando estos proyectos son para el desarrollo de software. El fabricante de esta herramienta se llama Atlassian. Atlassian es una empresa de desarrollo de software, es una empresa australiana que desarrolla distintos productos para la gestión de proyectos y para el desarrollo de software. Es muy conocida por Jira y por Confluence, pero tiene muchos otros productos, como Jira Work Management para la gestión de proyectos de negocio, o sea, proyectos que no tienen que ver con el desarrollo de productos de software. También tiene otro producto que se llama Jira Service Management, que es un producto para la gestión de servicios, y muchos otros productos. Atlassian lanzó Jira Software en el año 2002, esa fue la versión 1.0 de Jira Software, y al día de hoy ya lleva más de 20 años en el mercado, es una herramienta que ha tenido mucha aceptación, tiene miles de clientes en todo el mundo, y es una de las herramientas más utilizadas para la gestión de proyectos en el desarrollo de software hoy en día. Ahora, ¿quién usa Jira Software? O sea, ¿qué tipo de equipos dentro de nuestras empresas pueden utilizar Jira Software? Normalmente, dentro de las empresas, lo usan distintos tipos de equipos. Pueden ser equipos ágiles de cualquier tipo, equipos de seguimiento de errores, equipos de operaciones, equipos de gestión de productos, equipos de gestión de proyectos, y equipos de desarrollo de software. En realidad, en este momento, más de 65.000 empresas en todo el mundo utilizan Jira, debido a su flexibilidad para respaldar cualquier tipo de proyecto, y su extensibilidad para trabajar con miles de aplicaciones e integraciones, ya que dispone de un marketplace, con miles de aplicaciones que suplen las necesidades particulares de distintos equipos, y que son soluciones a funcionalidades que Jira Software no trae por defecto. En este momento, me encuentro en Jira Software, en un proyecto llamado Aprendiendo Jira. Acá podemos ver el nombre del proyecto. El proyecto tiene un avatar, es una imagen que nos permite identificarlo fácilmente, si tenemos una lista de muchos proyectos. Y dentro de este proyecto, existen un conjunto de tareas, es un conjunto de elementos, o de ítems, en los que se va a trabajar, en los que el equipo va a trabajar. Acá, por ejemplo, podemos ver un listado con distintos elementos de trabajo. Jira llama a cada unidad de trabajo, lo llama un Issue, o sea, un asunto. Es un elemento de trabajo que alguien va a realizar. Algún usuario es el responsable de cada uno de estos elementos o asuntos. Cuando configuramos Jira en español, nos traduce Issue, o asunto, como incidencia. Y es por eso que acá, en los videos de este canal, siempre utilizo el término incidencia, para referirme a los Issues, a los distintos asuntos de Jira. Ahora, todos estos asuntos o elementos de trabajo, pueden ser de distintos tipos. Yo puedo estar trabajando, por ejemplo, en una historia de usuario, entonces, en ese caso, el asunto, o sea, la incidencia, va a ser de tipo historia de usuario. Entonces, nos vamos a referir a que acá, por ejemplo, tenemos tres historias de usuario. Son elementos de trabajo para realizar. El concepto de historia de usuario, ya tiene que ver con la metodología Scrum. Pero no importa qué metodología estés trabajando, esto lo podemos personalizar. Podemos personalizar los tipos de incidencia, o sea, los tipos de asunto, en Jira. Entonces, si la metodología con la que estás trabajando, utiliza un nombre específico, para los elementos de trabajo, puedes crearlo acá en Jira, porque se puede personalizar, se puede configurar, y trabajar con esos elementos personalizados. Esa es una de las grandes ventajas de Jira, que permite personalizar, configurar muchas de sus funcionalidades, para que se adapten a nuestra forma de trabajo. Jira, por defecto, trae unos tipos de incidencia. Acá podemos ver un tipo de incidencia llamado tarea, que es, digamos, una tarea en general. Acá tenemos un tipo de incidencia llamado error, o bug, que podría estar relacionado con proyectos de desarrollo de software. Y tenemos otros tipos de incidencia. Entonces, por ejemplo, si manejas proyectos relacionados con asuntos legales, podríamos crear un tipo de incidencia llamada documento. O si es un equipo de recursos humanos, entonces podríamos crear un tipo de incidencia llamado empleado o prospecto. Y de esta manera nos permite trabajar en elementos de trabajo de cualquier segmento de la industria, de cualquier marco de trabajo que estemos utilizando, y se convierte en una característica bastante útil para las necesidades particulares que tengamos. Entonces, Jira nos va a permitir rastrear todos estos elementos de trabajo o incidencias desde su creación hasta su finalización. ¿Cómo representa Jira cada elemento de trabajo? Lo representa a través de estas tarjetas. En este momento estoy viendo mis elementos de trabajo desde un tablero Scrum en el proyecto Aprendiendo Jira. Y los proyectos Scrum tienen una manera particular de trabajar, por eso nos aparecen estas incidencias dentro de esta pantalla llamada Backlog, porque el Backlog es un elemento propio de la metodología de trabajo Scrum. Pero igual, los elementos de trabajo los podemos ver desde distintas tableros dentro del mismo proyecto. Entonces, por ejemplo, yo acá estoy en el tablero 1, que es un tablero Scrum, pero puedo dar clic acá para seleccionar otro tablero. Vamos a dar clic acá en tablero 2. Acá vemos que dice tablero de Kanban. Este es otro tipo de tablero mucho más general que nos permite trabajar con cualquier metodología. Acá las tarjetas se ven de esta forma. Recordemos que las tarjetas son la representación gráfica de las incidencias, de los issues, o sea, de los elementos de trabajo. Jira identifica cada una de las incidencias con un identificador único que se llama la clave de la incidencia. Acá, por ejemplo, en esta tarjeta podemos ver algunos de los datos más importantes de la incidencia. Dentro de ellos encontramos la clave. Acá vemos que dice AJ-22. Esta es la clave del proyecto y es un identificador único dentro de Jira para esta unidad de trabajo, para esta incidencia. Vemos acá también que esta incidencia tiene como responsable a un usuario llamado usuario1, Jira Tutoriales. Cada incidencia nos da la posibilidad de asignarle un responsable, una persona que va a ser la encargada de garantizar que ese trabajo se lleve a cabo. Es el responsable de ese trabajo, de esa unidad de trabajo. Y acá nos muestra el logo, el avatar que tiene ese usuario dentro de Jira. También nos muestra un resumen. Acá dice número de incidencias. Este es el resumen de la incidencia y nos da una idea general de qué trata esta unidad de trabajo. Acá podemos ver el tipo de incidencia, como les mencionaba ahora. Esta es una historia de usuario. Vemos la prioridad. En este caso tiene una prioridad media. Y estos tres puntos que vemos acá son un indicador del tiempo que lleva esta incidencia en esta columna en curso. Acá si nos ubicamos sobre él, dice 74 días en esta columna. Esta es una información resumida que se nos muestra en la tarjeta de la incidencia, que digamos una vista básica de cada unidad de trabajo. Pero si damos clic sobre cada incidencia, nos va a abrir una pantalla donde nos muestra todos los campos con toda la información de cada incidencia, de cada elemento de trabajo. Vamos a dar clic en esta por ejemplo y acá vemos que tenemos nuevamente la clave de la incidencia acá arriba, el tipo de incidencia en este logo, en este icono verde. Tenemos el resumen de la incidencia, un resumen básico de qué trata. Y acá abajo tenemos un campo más grande que se llama descripción. Acá podríamos tener una descripción muchísimo más completa y detallada de lo que trata esta unidad de trabajo. Vemos que podemos inclusive añadir archivos adjuntos. Y dentro de esta información tenemos incluso pestañas. Tenemos una pestaña general con unos campos. Si damos clic en campos de seguridad, nos va a mostrar otro tipo de campos, por ejemplo este campo cliente. Y si damos clic en pestaña 3, nos va a mostrar otro tipo de campos. Esto es personalizable. Podemos utilizar pestañas para clasificar los campos que queremos ver. O utilizar una sola pestaña de general. Ya esto es según las necesidades de cada uno. Si bajamos un poco, vemos que tenemos subtareas. Es decir, nosotros podemos crear nuevas unidades de trabajo que estén dentro de una unidad de trabajo más grande. Y esas unidades de trabajo más pequeñas se llaman subtareas. Y tienen este icono. Si nos ubicamos sobre él, dice subtarea. Y cada subtarea va a tener una clave, va a tener un resumen, y va a tener un conjunto de campos igual que las incidencias normales. Acá se clasifican las incidencias, digamos, por niveles. Las incidencias de nivel 2 son las unidades de trabajo normales. Las incidencias de nivel 3 son las subtareas. Son unidades de trabajo dentro de las incidencias de nivel 2. Y existen también unas incidencias de nivel 1 llamadas épicas, dentro de las cuales pueden haber varias incidencias de nivel 2. Si bajamos un poco, acá vemos, por ejemplo, la actividad que se ha realizado. Distintas personas podrían ingresar y dejar un comentario en esta incidencia. Acá podemos ver el historial. Si damos clic acá, vemos que nos deja un historial sobre el trabajo que se ha hecho en esta incidencia. Por ejemplo, acá nos dice que usuario 1 Gira Tutoriales ha creado la incidencia el 13 de octubre de 2021 a tal hora. Y acá está todo el historial. Lo podemos ver desde las más antiguas o también ordenarlo por las más recientes. Acá nos dicen más antiguas primero. Es decir, nos está mostrando las más antiguas primero. Es decir, desde la creación de la incidencia nos va mostrando el historial de actividad que cada usuario va realizando sobre esta incidencia. Acá vemos que este usuario cambió el asignado, el responsable y así podemos encontrar todo el historial. Si damos clic acá podemos cambiar para ver las más recientes, las actividades más recientes. Vamos a dar clic acá y acá ya nos dice usuario 1 Gira Tutoriales ha actualizado el workflow el 7 de julio de 2023 a las 9 y media. Entonces, esto nos permite tener un control del trabajo que se realiza sobre una incidencia y también trabajar en equipo ya que podemos distintos tipos de usuarios agregar comentarios sobre una misma incidencia. Acá a la derecha vemos otros campos acá vemos el campo responsable ya mencionamos quién es el responsable también el campo informador es la persona que ha creado la incidencia o que se la ha asignado a otro usuario. Podemos utilizar etiquetas para cada incidencia también tenemos un seguimiento del tiempo podemos registrar el tiempo que hemos gastado o que hemos dedicado a esta incidencia en particular. tenemos un campo de estimación original tenemos este campo prueba que es un campo personalizado Gira nos permite crear campos personalizados y dentro de los campos personalizados hay muchos tipos de campos este por ejemplo si damos clic vemos que es una lista desplegable con tres opciones podemos personalizar las opciones cambiar el nombre cambiar el orden en el que aparecen agregar muchas más opciones acá dentro de este campo personalizado podemos tener campos de lista desplegable campos de lista desplegable en cascada campos de tipo numérico campos de tipo fecha campos de tipo usuario que nos va a dar una lista desplegable en la que podamos seleccionar los usuarios de Gira los usuarios que tienen permiso en este proyecto y en estas incidencias entonces vemos que Gira es una herramienta con muchísimas características todas personalizables para que se adapten al tipo de proyecto en el que estamos trabajando acá por ejemplo vemos un campo personalizado llamado tipo crédito vemos que acá es una lista desplegable donde tiene tres opciones vehículo hipotecario o libre inversión si fuera por ejemplo una empresa de seguros podríamos tener seguros de vida seguros de autos etcétera acá tengo otro campo personalizado llamado fase estos campos por defecto no están aquí yo los he creado Gira por defecto te va a mostrar los campos básicos lo que se necesita de manera esencial para trabajar en las incidencias pero ya de acuerdo a tus necesidades puedes agregar todo lo que necesites miremos que por acá nos da un campo llamado sprint ya que dentro de las metodologías ágiles en particular scrum se trabaja por sprint y Gira software es una de las mejores herramientas para soportar este marco de trabajo más adelante puedo hacer un video explicando cómo llevar un proyecto de scrum con Gira software enfocándome específicamente en los proyectos de scrum acá vemos otro campo muy importante que es el campo prioridad vemos que tiene varias opciones tiene prioridad muy alta o la más alta prioridad alta prioridad baja prioridad media que es la que tiene seleccionada y la prioridad más baja y cada una también tiene un icono un símbolo gráfico que nos permite identificarla entonces acá podríamos cambiar por ejemplo la prioridad de esta incidencia ponerla por ejemplo en bajo y así sucesivamente también tiene un campo de fecha de vencimiento y si estamos utilizando complementos de Gira para satisfacer necesidades particulares ya que en el marketplace de Atlassian hay muchas herramientas de terceros que nos solucionan problemas que por defecto Gira no soluciona entonces acá también nos pueden aparecer campos de los distintos complementos que tengamos integrados con Gira esto es una vista general de lo que podemos hacer con cada incidencia con cada unidad de trabajo vamos a cerrarla y acá vemos que tenemos dos incidencias dentro de nuestro proyecto aprendiendo Gira y la estamos viendo a través del tablero Kanban llamado tablero 2 acá arriba podemos ver como una especie de ruta donde nos dice que estamos viendo proyectos el proyecto es aprendiendo Gira y dentro de este proyecto aprendiendo Gira estamos en un tablero llamado tablero 2 y acá nos dice que ese tablero 2 es de tipo tablero Kanban estos tableros Kanban son un conjunto de columnas acá vemos que hay una columna por hacer una columna en curso y una columna hecho cada unidad de trabajo cuando se crea va a aparecer acá en la columna por hacer y el responsable de trabajar en esa incidencia va a empezar a moverla va a empezar a transitar por todo el tablero según un flujo de trabajo entonces por defecto en los tableros Gira nos proporciona un flujo de trabajo en el cual podemos mover las incidencias de cualquier estado a cualquier estado por ejemplo esta incidencia AJ22 está en el estado en curso y lo podríamos mover a cualquiera de las otras dos columnas pero este flujo de trabajo lo podemos personalizar para que se adapte a tu proyecto en particular entonces vemos que en todas las características que nos va ofreciendo Gira hay algo que siempre aparece y es la personalización siempre Gira nos permite personalizar las distintas características las distintas funcionalidades para que se adapten a la forma de trabajo de los distintos equipos y también a las distintas industrias o segmentos de negocio esto la hace una herramienta extremadamente potente y flexible que además nos permite adaptarnos a distintas metodologías ya sean ágiles o tradicionales vamos a ver entonces cómo cambiar de proyecto en este momento me encuentro en el proyecto aprendiendo Gira si quisiera ir a otro proyecto entonces doy click acá en esta barra superior donde dice proyectos acá me va a mostrar los proyectos más recientes en los que he trabajado o tengo la opción de ver todos los proyectos si doy click acá en ver todos los proyectos simplemente me va a llevar a un listado completo de todos los proyectos a los que tengo acceso vamos a mirar por ejemplo este otro proyecto llamado aprendiendo Gira 3 vamos a seleccionarlo y acá vemos que ya cambió el avatar si esta imagen nos permite identificar el proyecto fácilmente el proyecto se llama aprendiendo Gira 3 es un proyecto de software cuando vemos este texto que nos dice proyecto de software nos está indicando que es un proyecto de Gira software ya que podríamos tener proyectos de Gira World Management si tienes acceso en Gira Cloud a Gira software entonces también vas a tener acceso a Gira World Management y recordemos que Gira en realidad es una familia de productos donde están Gira World Management Gira Software que es este y por eso acá nos aparece proyecto de software también tenemos Gira Service Management y Gira Line Gira Line si tiene su propia plataforma pero los primeros tres productos son accesibles a través de esta misma interfaz si nosotros quisiéramos ir a un proyecto de Gira World Management que es otro producto no tenemos que cambiar de URL no tenemos que salernos de este sitio dentro del mismo sitio podemos cambiar al otro producto entonces por eso acá aparece Gira Software como veíamos ahora acá nos dice que estamos en proyectos el proyecto se llama aprendiendo Gira 3 y el tablero en particular se llama Jurídica vemos que es un tablero relacionado con asuntos legales este proyecto está relacionado con asuntos legales acá en este tablero vemos que tenemos más columnas porque eso es personalizable tenemos una columna llamada por hacer una columna llamada borrador una columna llamada en revisión aquí vemos que este tablero está personalizado para trabajar con documentos acá dice segunda revisión aprobado y hecho y miremos acá esta incidencia vemos que es un tipo de incidencia tipo documento es un tablero personalizado resulta que Gira en todos los tableros tiene un flujo de trabajo y ese flujo de trabajo es un conjunto de estados y transiciones que nuestras incidencias pueden hacer en su ciclo de vida desde la creación hasta la finalización y ese flujo de trabajo inicialmente cuando creas un proyecto es un flujo básico pero lo puedes personalizar según tus necesidades acá en esta columna de la izquierda podemos ver distintas opciones que tenemos en el proyecto acá dice cronograma esto lo vamos a ver más adelante en este mismo video acá tenemos el tablero en el que nos encontramos tablero de Kanban acá tenemos unos informes que también los vamos a ver ahora y acá tenemos una opción de buscar incidencias si damos clic acá nos trae a esta pantalla donde nos va a permitir filtrar o encontrar las distintas incidencias de nuestro proyecto para eso tenemos dos opciones nos ofrece Jira un lenguaje de consultas que se llama JQL o Jira Query Language el cual nos permite hacer consultas avanzadas de nuestras incidencias y también nos permite de manera más básica aquí lo podemos cambiar acá dice JQL o básico si damos clic en básico entonces no utilizamos lenguaje JQL sino un conjunto de campos de tipo lista desplegable donde podemos seleccionar por ejemplo acá en este primer campo de qué proyecto queremos encontrar las incidencias y aquí dice aprendiendo Jira 3 por lo tanto filtra por proyecto entonces nos va a mostrar un listado con todas las incidencias del proyecto aprendiendo Jira 3 ya sabemos que acá no hay incidencias de otros proyectos ahora aquí vemos que hay una incidencia de tipo documento una de tipo historia de usuario etcétera hay muchos tipos de incidencias si quisiéramos filtrar aún más por tipo entonces damos clic acá y simplemente decimos yo quiero ver solo las tipos de documento entonces selecciono acá y listo acá ya aplicamos el filtro y encuentro las incidencias de tipo documento no me muestra las otras es una manera de filtrar filtrado básico y vemos que también tenemos muchas más opciones filtrar por estado persona asignada o responsable y acá inclusive podemos agregar más criterios de búsqueda bien vamos a regresar al proyecto damos clic acá de volver al proyecto acá también tenemos una opción de componentes que es dividir un proyecto en componentes más pequeños y clasificar las incidencias por componente entonces podríamos tener por ejemplo un proyecto dividido en tres componentes un componente que sea backend un componente que sea frontend y un componente de bases de datos o si nuestro proyecto es muy grande podríamos dividirlo también en componentes podríamos tener por ejemplo si nuestro proyecto es sobre un producto de software entonces podríamos tener un componente para trabajar en digamos un marketplace podríamos tener un componente llamado core para trabajar digamos en el core de la aplicación y así podemos clasificar el proyecto completo dividirlo en componentes para que cada unidad de trabajo cada incidencia esté agrupada por componentes entonces por acá lo podemos crear y los podemos editar y configurar igual dentro de este proyecto podríamos tener varios tableros recuerden que las unidades de trabajo las incidencias no pertenecen a los tableros pertenecen al proyecto yo podría eliminar el tablero llamado jurídica y no estaría eliminando estas incidencias solo el tablero porque el tablero es como una ventana a través de la cual vemos el contenido del proyecto de cierta forma si es un tablero kanban lo vemos de una forma si es un tablero scrum lo vemos de otra entonces podríamos cambiar de tablero por ejemplo acá arriba acá dice que estamos en el tablero jurídica si damos clic acá nos va a mostrar los otros tableros que tengamos en este proyecto y acá abajo todos los tableros que hay en Jira que no son de este proyecto acá podríamos cambiar vamos a dejarlo ahí donde estamos perfecto también es importante mencionar que en Jira podemos configurar nuestro tablero lo cual lo podemos hacer desde este botón de los tres puntos acá tenemos la opción de configuración del tablero y si damos clic acá encontramos que tenemos una configuración general tenemos una configuración de las columnas tenemos una configuración de carriles y muchas otras opciones filtros rápidos colores de tarjetas diseños de tarjetas días laborables si quieres saber cómo utilizar todas estas opciones y sacarles el máximo provecho te invito a que veas esta lista de reproducción que te dejo acá arriba donde explico cada una de estas funcionalidades en un video con una explicación muy detallada si queremos regresar al tablero simplemente damos clic acá donde dice regresar al tablero esta es la configuración del tablero pero resulta que también tenemos una configuración del proyecto un proyecto puede tener distintos tableros y cada tablero tiene su configuración ahora el proyecto completo también tiene una configuración y esa la encontramos acá en la parte izquierda bajamos y acá encontramos un botón que dice configuración del proyecto para poder ver este botón tenemos que tener permisos de administrador del proyecto nota que Jira también maneja un conjunto muy amplio de permisos entonces nuestro usuario de Jira puede tener el permiso de administrador de todo Jira de administrador de un proyecto y de administrador de un tablero en este caso para ver esta opción debemos ser administradores del proyecto si damos clic acá en configuración se nos despliegan todas estas opciones la primera de ellas son los detalles del proyecto donde vamos a encontrar el nombre del proyecto la clave del proyecto que es un identificador único para ese proyecto una URL para acceder a algún sitio externo normalmente se utiliza para la documentación acá podríamos enlazar con Confluence que es otro producto de Atlassian acá nos muestra el tipo de proyecto era lo que les decía ahora este proyecto es de tipo software o sea que es de Jira Software no es ni de Jira Service Management ni de Jira Work Management acá podemos utilizar categorías de proyecto también para clasificarlos podríamos cambiar el avatar que es el identificador único aquí tenemos varias opciones por ejemplo vamos a poner esta nube si la selecciono ya acá vamos a cambiar el avatar y acá tenemos una descripción para el proyecto también tenemos un responsable del proyecto y un asignado por defecto para las incidencias si vamos a clicar acá en guardar cambios vamos a cambiar este avatar esta imagen acá vemos que ya nuestro proyecto cambió el avatar entonces estos son los detalles ahora en la segunda opción encontramos el resumen este resumen es básicamente un resumen de la configuración de nuestro proyecto acá se nos van a mostrar los esquemas de configuración los cuales nos van a permitir personalizar las distintas características de Jira hay que mencionar que en Jira tenemos dos tipos de proyectos unos llamados proyectos gestionados por el equipo y otros llamados proyectos gestionados por la empresa en este momento estoy en un proyecto gestionado por la empresa y por eso podemos ver este resumen con todos los esquemas de configuración en los proyectos gestionados por el equipo no podemos verlo ahora ¿cómo sabemos en qué tipo de proyecto estoy? muy sencillo acá a la izquierda si bajo vemos que hay un texto que nos dice estás en un proyecto gestionado por la empresa si estuvieras en el otro tipo de proyectos te diría estás en un proyecto gestionado por el equipo es muy importante tener esto claro que existen estos dos tipos de proyectos ya que su funcionalidad y hasta su aspecto puede variar de muchas formas son tipos de proyectos pensados para equipos diferentes con diferentes necesidades si quieres entender con más profundidad los tipos de proyectos en Jira gestionados por el equipo y gestionados por la empresa ¿para qué sirven? cuáles son sus ventajas y desventajas y cuándo debo seleccionar un tipo u otro entonces acá arriba te recomiendo que veas este video donde te explico los tipos de proyectos en Jira entonces como estoy en un proyecto gestionado por la empresa puedo ver el resumen y este proyecto va a utilizar esquemas de configuración acá encontramos el esquema de tipos de incidencia es el primero y es acá donde podemos configurar precisamente qué tipos de incidencia queremos que aparezcan en nuestro proyecto dentro de los que trae Jira por defecto podemos seleccionar que nos muestre un subconjunto o que los muestre todos y también podemos crear unos nuevos y agregarlos a este esquema si bajamos vamos a encontrar otro esquema llamado esquema de flujos de trabajo es acá donde podemos crear y podemos personalizar el flujo de trabajo de nuestro proyecto vamos a ver un poco vamos a entrar a este flujo de trabajo y si bajamos un poco vemos nuestro flujo de trabajo este es el flujo que estaba utilizando mi proyecto es un flujo que nos indica que cuando se crea una unidad de trabajo cuando se crea una incidencia en el proyecto va a pasar a un estado llamado por hacer todo todas las incidencias que creemos acá van a quedar en por hacer y resulta que este estado está asociado a una columna del tablero que es la columna con el mismo nombre la columna por hacer ahora vamos a ir a ver cómo se muestra esa asociación de los estados en las columnas porque podríamos tener una columna con dos estados distintos o podríamos tener una columna con un nombre diferente a por hacer y que el estado sea por hacer todo ese tipo de cosas son posibles ya que Gira es muy flexible en lo que tiene que ver con la configuración perfecto ahora vemos que hay otro estado llamado borrador y las incidencias pueden pasar de por hacer al estado borrador esta flecha es lo que se llama una transición nuestra unidad de trabajo puede pasar de por hacer a borrador pero no puede pasar de por hacer a aprobado no lo podríamos pasar no podemos hacer ese movimiento después de estar en borrador si tenemos varias opciones cuando la incidencia que en este caso puede ser un documento de tipo documento está en el estado borrador que también debe estar asociada a una columna llamada borrador entonces de acá podemos pasar no nos podemos devolver a por hacer no nos permite el flujo y tampoco podríamos pasar a un segundo revisor tampoco lo permite solo podemos pasar a en revisión a través de esta transición incluso tiene un nombre enviado para revisión estando acá en el estado en revisión si tenemos muchas opciones estando en revisión a través de esta transición nos podríamos devolver otra vez a borrador o a través de esta otra transición podríamos ir a segunda revisión a un segundo revisor y también podríamos aprobarlo a través de esta transición entonces de esta manera funciona si el responsable de este documento considera que después de revisarlo ya está listo pues simplemente lo aprueba pero si tiene algunas dudas podría decir vamos a pasarlo a un segundo revisor y este segundo revisor después de hacer su trabajo puede decir apruebo el documento y pasarlo acá a aprobado o puede decir rechazo el documento y lo mando nuevamente a borrador o este revisor podría no mandarlo a un segundo revisor sino directamente devolverlo a borrador o aprobarlo y perfecto después de estar aprobado ya pasa a hecho finalizado entonces este es el flujo de trabajo de este proyecto vemos que es un flujo personalizado pensado para un segmento específico de proyectos temas de jurídica en particular dentro de ese segmento estamos trabajando con incidencias de tipo documento son documentos pero podría ser cualquier otra cosa dentro de este segmento o dentro de cualquier otro recordemos que este flujo lo podemos cambiar por otro flujo que tenga Gira por defecto flujos básicos con tres estados por hacer en progreso y hecho y que puede pasar nos permite transitar de cualquier estado a cualquier estado bien este es el flujo que hay por debajo de cada proyecto es personalizable y lo podemos cambiar entonces vemos que es un potencial muy grande vamos ahora a ver cómo afecta este flujo a nuestro tablero simplemente vamos a regresar al proyecto aprendiendo Gira 3 y vamos a mirar algo primero vamos a ir a la configuración del tablero no del proyecto sino del tablero vamos a través de estos botones de los tres puntos configurar tablero y si nos ubicamos acá en columnas vemos que tenemos una columna llamada por hacer la cual tiene asociado un estado llamado tareas por hacer incluso aquí nos dice que hay una incidencia si vamos a la derecha hay una columna llamada borrador y esa columna tiene asociado el estado llamado borrador que cada uno de estos estados son estados del flujo de trabajo y así sucesivamente en revisión estado en revisión segunda revisión segunda revisión pero podríamos tener nombres distintos de las columnas y los estados acá tenemos aprobado aprobado y hecho acá finalizado vamos a regresar al tablero y vamos a ver entonces a través de este botón regresar al tablero vamos a ver cómo se ve reflejado ese flujo de trabajo en nuestro tablero acá tenemos una unidad de trabajo un asunto de tipo documento recuerde que lo llamamos incidencia porque es la traducción que nos da Gira y vamos a hacer las transiciones entonces alguien creó este documento nosotros entonces ya estamos por ejemplo trabajando en él y podríamos decir vamos a enviarlo a borrador entonces simplemente damos clic y lo arrastramos a la siguiente columna vemos que se activa una línea punteada un cuadrado punteado en azul y cuando nos ubicamos sobre él se pone en verde nos indica que sí podemos hacer esta transición porque vimos que en el flujo de por hacer se puede transitar únicamente a borrador lo soltamos acá y listo esta incidencia ya cambió de estado ya no está en el estado por hacer sino en el estado borrador de hecho si la abrimos dando clic acá vemos que el estado en el que se encuentra es el estado borrador vamos a cerrarla y ahora vamos a intentar devolvernos supongamos que nos arrepentimos no vamos a dejarla en por hacer si damos clic y la arrastramos vemos que no se activa ningún rectángulo ningún cuadrado en líneas punteadas porque no me permite regresar a esta columna de por hacer ¿por qué? porque esa columna está asociada al estado por hacer y como este proyecto tiene un flujo de trabajo que debe respetarse ese flujo no me permite devolverme no tiene esa transición esa transición no existe por eso no lo puedo devolver si lo suelto acá él regresa automáticamente y me dice hay algo que no nos permite mover esta incidencia a por hacer y ese algo es el flujo de trabajo esa transición no existe pero miremos que cuando damos clic y lo arrastramos nos activa inmediatamente este cuadro que nos dice que la transición que podemos hacer la única transición es esta tampoco lo podemos llevar a aprobado ni a hecho si yo lo suelto por acá en hecho se devuelve y nos dice no puedo hacer esta transición porque se respeta un flujo de trabajo un proceso de nuestro equipo ahora después de acá de borrador vamos a llevarlo en revisión y desde revisión vemos que al moverlo ya se nos activan tres cuadrados con líneas punteradas nos indica que podemos devolvernos a borrador podemos ir a segunda revisión o podemos ir directamente a aprobado entonces vamos a devolverlo vamos por ejemplo a volverlo acá a borrador y vemos que si nos permite porque esa transición si existe vamos a regresarlo acá en revisión vamos a mirar el estado como cambió abrimos la incidencia y vemos que ya estamos in review ya el estado cambió cerramos acá ahora vamos a llevarlo por ejemplo lo podemos arrastrar a segunda revisión si abrimos acá vemos que ya estamos en segunda revisión el estado va cambiando entonces de esa manera funciona el flujo de trabajo de nuestros proyectos y así se ve reflejado en el tablero vamos a mirar otro proyecto que utilice un flujo de trabajo diferente vamos por ejemplo acá a proyectos y vamos a seleccionar el que dice arquitectura por acá no lo veo entonces vamos a ir a ver todos los proyectos acá vemos un listado con todos los proyectos dependiendo del usuario yo soy administrador de Jira acá vemos el usuario con el que estamos logueados en este momento se llama usuario 1 Jira Tutoriales y es administrador de todo Jira entonces tengo todos los permisos pero puede ser que al ingresar no veas nada y es porque no tengas permiso para ver los proyectos o que veas unos cuantos proyectos pero otros no para eso se necesitan unos permisos vamos a buscar acá por ejemplo arquitectura por acá está acá vemos que tenemos el avatar del proyecto el nombre nos muestra la clave el tipo de proyecto es un proyecto de Jira Software y gestionado por la empresa acá nos muestra el responsable de ese proyecto y la categoría en este caso no tiene categoría desde estos tres puntos podríamos por ejemplo ir a la configuración del proyecto o eliminarlo vamos a ir al proyecto vamos a ir a un proyecto sobre él arquitectura y acá vemos que tenemos un tablero con otras columnas diferentes por hacer en curso en revisión cancelado rechazado aprobado y listo y acá vamos a ver cómo crear una unidad de trabajo vamos a crear una incidencia para eso damos clic acá arriba en este botón que dice crear si damos clic se nos abre esta pantalla que nos va a mostrar primero el proyecto donde estamos creando la incidencia luego el tipo de incidencia que vamos a crear por defecto aparece historia pero si yo doy clic puedo seleccionar la que yo quiera voy a seleccionar por ejemplo esta que dice tarea vemos acá que solo tenemos estas opciones esto es personalizable podemos agregar más opciones más tipos de incidencia que trae Gira por defecto o incluso podemos crear nuestros propios tipos y agregarlas acá de igual manera si no vamos a trabajar sino con tareas también podríamos retirar el resto que solo nos aparezca tareas Gira es muy personalizable vamos a seleccionar como tipo de incidencia tarea acá nos dice que se va a crear en un estado abierto por hacer y acá nos trae el primer campo obligatorio que es el resumen que es un pequeño texto que nos indica de qué va a tratar esta incidencia entonces voy a escribir tarea de prueba perfecto acá tenemos un campo llamado descripción en el que podemos describir mucho más a fondo en detalle cuál es el tema de qué trata esta incidencia incluso vemos que podemos añadir enlaces podemos añadir imágenes podemos mencionar otros usuarios dentro de Gira software utilizando arroba podemos utilizar emoji acá podemos ingresar tablas inclusive código pero este código es para darle formato formato de tipo código digamos a la descripción y tenemos muchas otras opciones Gira acá nos ofrece un potencial muy grande acá abajo este campo es opcional lo podemos dejar en blanco podemos dejar la descripción acá abajo encontramos el responsable dice automático yo podría dar clic acá y asignármelo a mí o asignárselo a otro usuario me lo voy a asignar a mí por ejemplo acá podemos definir la prioridad vamos a ponerla por ejemplo alta y tenemos un campo de etiquetas tenemos un campo de sprint que no voy a utilizar y listo acá en esta pantalla podemos agregar muchos otros campos que Gira trae por defecto o podemos eliminar algunos si no nos interesa por ejemplo sprint podríamos decirle que no lo muestre acá o mostrar campos personalizados que necesitemos específicamente para esto entonces en ese sentido podemos personalizar y también podemos agregar pestañas que clasifiquen estos campos por ejemplo una pestaña general otra pestaña con otra categoría etcétera perfecto acá con estos campos ya terminamos simplemente doy clic acá en crear y listo acá nos dice la incidencia se ha añadido al backlog resulta que este tablero es de tipo scrum y no la vamos a ver acá sino que inicialmente la vemos en una pestaña que se llama backlog acá está si vamos al backlog acá bajamos vemos acá todas las incidencias de este proyecto y bajamos acá vemos la tarea de prueba vamos a ver si de pronto este proyecto tiene un tablero de tipo kanban para visualizarlo dentro del tablero vamos a dar clic acá en tableros y efectivamente hay un tablero llamado recursos humanos damos clic acá y vemos que es un tablero de tipo kanban ya tiene algunas incidencias entre ellas la que acabamos de crear vamos a buscarla debe estar en la última posición si bajamos la vemos acá tarea de prueba inclusive si queremos visualizarla en la primera posición simplemente la arrastramos damos clic y la vamos subiendo dentro de esta columna esto también es personalizable podemos permitir que manualmente las ubiquemos la posición o que sea una posición de acuerdo a la prioridad vamos a soltarla acá y vemos que podríamos seguir incluso subiendo de posición vamos a ponerla en el primer lugar perfecto acá ya la movimos hacia arriba y nuestra tarea quedó de primera esto es personalizable porque uno podría visualizar acá de acuerdo a la prioridad es lo más lógico que las incidencias con la prioridad más alta aparezcan visibles acá primero o también dependiendo del tiempo de creación todo esto es personalizable bien ahora vamos a ver el flujo de trabajo de este proyecto pero quisiera verlo en paralelo para ir haciendo la transición e ir viendo el flujo para eso voy a abrir Gira acá en otra pestaña del navegador acá ya tengo mi proyecto en otra pestaña miren que es exactamente el mismo solo que en una pestaña diferente ¿por qué? porque vamos a ir acá a la parte izquierda a bajar a la configuración vamos a ir al resumen y en el resumen vamos a buscar los flujos de trabajo acá quiero mencionar que tenemos esquemas para configurar las pantallas los campos los permisos son muy importantes los permisos esquemas de notificaciones roles dentro del proyecto componentes versiones eso tiene mucha capacidad de configuración bien vamos a regresar acá al flujo de trabajo damos clic acá bajamos un poco y vemos nuestro flujo de trabajo cuando se crean quedan en abiertas o por hacer y vemos que de abiertas solo podemos pasar al estado en progreso no podemos ir a ningún otro estado si vamos al proyecto esta está en por hacer miren que no podemos ir a ningún otro estado a ninguna otra columna solo a la columna en curso la soltamos acá entonces ya nuestra tarea quedó en curso vamos a mirar en nuestro flujo de trabajo estando acá en curso en progreso miren que no podemos devolvernos a abiertos pero miremos que esta flecha de esta transición está en ambas direcciones podemos de en progreso ir a cancelado y de cancelado ir a en progreso entonces esta transición si la podemos hacer de en progreso podemos ir a bajo revisión o a cancelado vamos a verlo vamos acá al proyecto y si arrastramos entonces vemos que podemos ir a revisión o a cancelado entonces de esta manera funcionan los flujos de trabajo recordemos que en proyectos básicos va a tener tres estados básicos con tres columnas por hacer en progreso y hecho y nos va a permitir transitar de cualquier estado a cualquier estado podemos ir de por hacer en progreso o directamente de por hacer a finalizado o devolvernos etcétera entonces con esto vemos los flujos de trabajo y lo personalizables que son que le dan mucho potencial a Gira Software para trabajar en cualquier tipo de proyecto bajo cualquier metodología sin importar el segmento de la industria o cualquier necesidad personalizada que tengamos vamos a ver por ejemplo un proyecto básico sin personalizaciones y que sea de tipo gestionado por el equipo vamos a dar clic acá y acá tenemos proyecto gestionado por el equipo ese fue el nombre que le puse voy a seleccionarlo y vemos que es muy similar pero el tablero es básico tiene tres columnas por hacer en curso y listo vemos que acá en la parte inferior izquierda dice estás en un proyecto gestionado por el equipo en este caso de proyectos gestionados por el equipo por ejemplo no podemos tener varios tableros en este caso si al crear este proyecto dijimos que esto era de tipo scrum como en efecto es de tipo scrum porque miremos que acá hay un backlog no vamos a poder tener uno de tipo Kanban el de tipo Kanban es más general nos permite trabajar con Kanban o con cualquier otro tipo de metodología en cambio el tablero de tipo scrum si nos digamos que nos obliga a utilizar un backlog a utilizar unos sprints entonces es un poco más específico vemos por ejemplo que la configuración del tablero es diferente si damos clic acá empezando porque configuración de tablero aparece en la última opción damos clic acá y vemos que no nos muestra las mismas opciones que les mostré al inicio del video sino que acá nos da a la izquierda unas opciones más limitadas de configuración vamos a volver al proyecto vamos a ir a otro proyecto diferente por ejemplo vamos a ver todos los proyectos vamos a ver este proyecto llamado fuerza de ventas damos clic en fuerza de ventas acá estoy en un tablero scrum como es un proyecto gestionado por la empresa puedo tener distintos tableros para el mismo proyecto vamos a ver si hay uno tipo Kanban si acá está Kanban FV lo selecciono y entonces vemos que acá simplemente hay tres columnas por hacer en curso y hecho y podemos arrastrar nuestra disidencia de por hacer a en curso o directamente a hecho vamos a llevarla a hecho aquí ya la arrastramos podemos inclusive devolverla a cualquiera de los dos entonces vemos que podemos pasar de cualquier estado a cualquier estado vamos a ver el flujo si vamos acá a la configuración del proyecto vamos al resumen vamos al flujo de trabajo y vemos este flujo vemos que no tiene transiciones específicas sino que nos permite pasar de todos los estados al estado por hacer de todos los estados a terminado de todos los estados al pregreso y de todos los estados a cerrado en este caso tenemos cuatro estados pero podrían ser solo tres por hacer en progreso y hecho perfecto entonces hasta acá ya vimos los flujos de trabajo como crear las unidades de trabajo que se llaman incidencias todo lo que es la configuración de los proyectos de los tableros y la personalización que nos permite Jira ahora vamos a ver algunas características propias de Jira Software son características ya enfocadas digamos a la gestión de proyectos como tal a Scrum a Kanban y algunas funcionalidades generales sin importar si es Scrum si es metodologías ágiles o tradicional pero son características que tienen Jira Software y que no tienen Jira Work Management o Jira Service Management y también nos sirve para comparar esta herramienta con otras herramientas del mercado para la gestión de proyectos entonces vamos a ver esas características bien ya podemos cerrar entonces esta pestaña y vamos a regresar acá por ejemplo al proyecto fuerza de ventas una de las características fundamentales de Jira Software es que nos proporciona tableros para administrar el trabajo y nos da dos opciones podemos utilizar tableros Scrum o tableros Kanban en este caso por ejemplo estamos viendo un tablero de tipo Kanban acá nos dice tablero de Kanban y el nombre de este tablero es Kanban FV Kanban fuerza de ventas acá es muy importante que cada uno conozca las metodologías ágiles que conozca qué es Scrum para qué sirve cuáles son sus artefactos sus ceremonias etcétera y lo mismo con Kanban qué es Kanban para qué sirve cuáles son sus ventajas sus desventajas qué características tienen ya es trabajo de cada uno tener claros estos conceptos o ir a investigarlos estos son dos tipos de tableros para soportar metodologías ágiles entonces como ya dijimos el proyecto es este fuerza de ventas dentro del proyecto están todas las unidades de trabajo todas las incidencias y los tableros nos sirven es para visualizar esas incidencias con unas características específicas para soportar la metodología para aplicar un marco de trabajo específico y desde acá podemos cambiar el tablero si damos clic acá vamos a dar clic acá en este tablero y acá ya nos dice Sprint 1 servicio al cliente lo que nos indica que estamos en un tablero Scrum porque estamos utilizando Sprint el marco de trabajo Scrum permite a los equipos de software gestionar proyectos complejos mediante la creación de una cultura colaborativa un tablero Scrum de Jira une a los equipos en torno a un objetivo común y promueve la entrega iterativa e incremental esto de iterativa e incremental es a partir de los Sprint usando Sprint que son digamos sesiones de trabajo en un periodo de tiempo específico el objetivo principal es entregarle valor al cliente Jira nos proporciona tableros de tipo Scrum donde tenemos pues las columnas los flujos de trabajo todo lo que ya explicamos y adicionalmente nos proporciona un Backlog acá vemos esta pestaña de Backlog en la cual podemos crear Sprints iniciar Sprints dentro de cada Sprint tenemos la posibilidad de gestionar el tiempo de configurar el tiempo de duración del Sprint y el objetivo del Sprint también tenemos acá el Backlog con todos los elementos de trabajo que vamos a utilizar y podemos utilizar puntos de historia para la estimación recordemos que en este video el objetivo es explicar que es Jira Software y que características nos ofrece por eso solamente estamos mencionando esta parte en un próximo video podemos profundizar un poco más al detalle de como utilizar Jira con Scrum o mejor de como trabajar gestionar proyectos con Scrum utilizando la herramienta Jira perfecto entonces recordemos acá podemos tener tantos tableros como queramos siempre y cuando el proyecto sea gestionado por la empresa vamos a volver al tablero Kanban Kanban es un marco de trabajo para el desarrollo de software ágil y DevOps y se enfoca en la transparencia del trabajo y la capacidad del equipo de hecho nosotros por ejemplo en estas columnas podemos configurar unos máximos y mínimos de incidencias por columna para controlar la capacidad para controlar que el trabajo en curso se acomode a la capacidad del equipo los tableros Kanban en Jira Software ayudan a los equipos a visualizar su flujo de trabajo limitar el trabajo en curso y maximizar la eficiencia como les digo ya cada uno debe saber investigar un poco más sobre qué es Scrum y qué es Kanban Jira Software también nos ofrece otra característica aparte de los tableros Scrum y de los tableros Kanban y es la línea de tiempo si vemos acá en la parte izquierda hay algo que se llama cronograma o línea de tiempo si damos clic acá vemos esta pantalla donde podemos crear un diagrama de Gant para programar trabajos digamos a mediano y largo plazo vamos a ir por ejemplo al proyecto aprendiendo Jira y vamos a ir al cronograma acá podemos ver que en la parte izquierda se nos muestran digamos todas las elementos de trabajo en este caso estamos viendo épicas que son elementos de trabajo de nivel 1 o sea incidencias de nivel 1 estos son los elementos más grandes de trabajo de Jira y pueden cada uno de ellos puede contener distintas incidencias que son incidencias de nivel 2 si abrimos acá expandimos esta flecha vemos que esta épica tiene asociadas dos incidencias de nivel 2 a su vez cada una de estas incidencias podría tener asociadas incidencias de nivel 3 o sea subtareas y en Jira estándar estos son los tres niveles que tenemos pero para Jira Enterprise podemos incluso personalizar los niveles que tengamos más de tres niveles y que sean niveles personalizados entonces Jira Software nos permite planificar y hacer un seguimiento del trabajo a través de una vista de línea de tiempo que es esta que estamos viendo acá y de esta manera nos podemos asegurar que el equipo se mantenga sincronizado y sea consciente de las dependencias del trabajo entonces como decía esta vista de línea de tiempo en Jira Software es útil para planificar grandes piezas de trabajo con varios meses de anticipación dentro de un solo proyecto estas funciones simples de planificación y administración de dependencias ayudan a los equipos a visualizar y administrar mejor el trabajo en conjunto más adelante podemos hacer un tutorial completo sobre los Roadmap que así se llaman las líneas de tiempo o cronograma vamos a cambiar de tablero vamos a ir a un tablero tipo Scrum y vamos a mencionar otra característica importante de Jira Software que son las perspectivas o lo que llamamos acá Insights estos Insights si damos clic acá nos muestra unos informes por ejemplo acá nos dice incidencias que requieren atención acá si bajamos un poco nos dice progreso del sprint trabajo pendiente del sprint vemos que acá tenemos unos informes listos para usar que garantizan que los equipos estén siempre actualizados estos informes ayudan al equipo a tomar decisiones basadas en datos sin salir de su contexto actual o sea no tienen que salir de Jira para ir a mirar un informe un panel no tenemos que ir a los informes que los encontramos por acá no tenemos que ir a herramientas externas como Power BI desde acá mismo con los Insights o las perspectivas podemos tener este tipo de informe estos informes están basados en los datos del proyecto y del tablero y son vistas del progreso histórico del equipo en este caso estamos viendo para este sprint entonces es una característica importante que aparte de tenerla acá como Insights también podemos ver acá en la parte de informes si damos clic tenemos una serie de opciones como la gráfica de trabajo hecho la gráfica de trabajo pendiente el reporte del sprint tenemos una gran cantidad de informes por este lado y también en los paneles podemos tener informes de distintos tipos centralizados en una sola pantalla por ejemplo acá tengo un panel que se llama seguimiento proyecto X si damos clic ahí nos trae a este panel miren que es una pantalla completa con distintos informes cada uno de estos es un gadget y me va a proporcionar estadísticas o información específica que yo necesite todo centralizado en una sola pantalla llamada panel bien vamos a regresar al proyecto aprendiendo Jira y finalmente la última característica que quiero mencionar son las integraciones resulta que es posible extender la funcionalidad de Jira Software a través de la integración con más de 3.000 aplicaciones disponibles o también plugins o complementos que mejoran o complementan la funcionalidad de Jira Software y se pueden personalizar para adaptarse a cualquier caso de uso vemos que acá arriba tenemos una opción que se llama aplicaciones si damos clic vamos a tener acá las aplicaciones que tengo instaladas por eso dice tus aplicaciones tengo una llamada scriptrunner que tiene estas dos partes tengo otra aplicación llamada Tempo y acá nos dice recomendaciones para tu equipo y nos va a dar recomendaciones de aplicaciones que podríamos instalar por ejemplo Power BI que es un complemento un plugin para integrar Jira con Power BI y si damos clic acá explorar más aplicaciones nos va a traer al marketplace de Atlassian y acá nos dice descubre aplicaciones para integrar con Jira y acá podemos encontrar miles de plugins literalmente son miles que pueden extender la funcionalidad y resolver las limitaciones que pueda llegar a tener Jira por defecto perfecto con esto considero que hemos terminado nuestro objetivo espero que este video les sea de mucha utilidad recuerden que si quieren saber muchísimo más sobre Jira entrar en más detalle de las configuraciones y de la funcionalidad en la descripción de este video les dejo una lista de reproducción con más de 80 videos que les van a ayudar a resolver todas sus dudas también les recuerdo que pueden compartir este canal con personas que utilicen Jira o que puedan estar buscando herramientas para la gestión de proyectos y como siempre si te gustó este video dale like suscríbete al canal y no olvides darle clic a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba el próximo video muchas gracias y nos vemos en el próximo video chau 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 chau